Buenos días a todos, el mismo procedimiento, o sea, que lo mismo que se le aplicó a la MIPA, la parte que se le aplicó está más verde, a la que no se le aplicó, que está más pajita, no desarrolló el costo del, ahora sí, de lo que fue, que fue como, para elaborarlo no fue tan caro, no, no, no me costó mucho, fueron el salvadillo, la melaza y la tierra de monte para hacer el microorganismo sólido para los líquidos. Recuerdo que se gastó 15 kilos de, 5 kilos de, 15 de melaza y el agua y lo que se preparó que ahí se, ahí lo puse en una bolsa y lo tuve durante un mes, los 8 días, los 6 días, los 5 días, en caso de que tengo 1 litro de, en todo el mismo líquido y eso fue lo que se le pegó a la MIPA. Pues es lo mismo, la planta está mejor a otro tiempo que no se daba o no se ponía así, que verde la, la planta al, y uno se desarrolla también. Ahorita pues se está viendo la diferencia con los microorganismos líquidos que se le regó, ahorita se le va, se le va a procedir a ponerle lo de la, lo de la miel de arco especial, que ya lo tenemos todo y creo, no sé, la mayoría ya lo preparamos, ahorita estamos en lo que va a hacer la acelatación hoy precisamente que yo la van a preparar, gracias.